La ejemplaridad y compromiso de la militancia para defender la soberanía, el funcionamiento de las organizaciones de base y el liderazgo en las labores agrícolas, centraron los debates en la Asamblea de Balance Duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de Granma. Presidida por Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido y Ailín Álvarez García, miembro del Consejo de Estado y primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los militantes debatieron además sobre las diferentes motivaciones para lograr el crecimiento fieles al proceso de continuidad. ¿Por qué no rescatar el crecimiento a los 14 años? Porque aunque sabemos que tenemos el proceso de los abanderados de la patria en noveno grado que se entregan a la Federación de la Enseñanza Media, pero hoy yo me siento comprometido y me siento ser una joven comunista porque por esta sangre corre en las venas una revolución socialista que soñó nuestro comandante en jefe. ¿Por qué? Porque soy un crecimiento de los 14 años. Permitamos que nuestros niños y nuestras niñas puedan vivir esa etapa como nosotros tenemos hoy recuerdos positivos de ella que nos van a acompañar toda la vida, pero permitamos que lo hagan precisamente desde sus códigos, desde sus motivaciones y que sea desde allí cómo nosotros reforcemos ese amor a la patria, cómo fortalecemos también el vínculo con la historia porque eso precisamente nunca pasa ni pasará de moda. El cómo lo hacemos es el que es diferente, pero los principios de la revolución siempre serán los mismos. En la ocasión fueron elegidos los delegados granmenses a la magna cita juvenil cubana y también jóvenes a ocupar cargos de dirección en organismos superiores. Electo el Buró Provincial con Yarik Sajerez Cabrera como su primera secretaria. Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, los convocó a continuar siendo fieles al futuro a Cuba y a Granma, al tiempo que reconoció el protagonismo juvenil en todas las tareas que definen el futuro de la patria. Elena Lienz, Canal Cubano, de Noticias.